¡Hola! Soy Anita, de Anita Anita, y el día de hoy estoy acompañada de mi esposo, Carlos. Hay que salir, ¿eh? Yo sí soy sério. Así soy. Espérate. Que lo compre quien lo conozca. Bueno, como pueden ver ustedes aquí abajito en el título de este video, vamos a estar probando dulces japoneses. Este paquetote. ¿Pueden ver? En el grande está, ¿ven mi cabeza? ¿Ven su cabeza? ¿Ven el paquetón de dulces? Y lo mejor de todos es que la verdad está lleno. Lo peor del caso es que no le entendemos, no sabemos ni qué son. Por ejemplo, esto es una sopita de vaso. Pareciese una sopita de vaso. Para mí es una sopita de vaso. Esto tiene una cerveza. Son unos pistachos. Yo le veo la bolsita como tipo... No sé, pero parecen como chips. Este tiene un camarón. Este es un... Un pan y todo. Un pan y todo. Y este como que el monito te dice, no, 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 por favor. No. ¿Tiene monito? Son muchos. No sé si íbamos a alcanzar a probarlos todos. Esto que me fascina, en las caritas. En unos lindos... Como, no sé. ¿Qué te digo? Como duraznos. Bueno, estos me dicen que eran ciruelas. No me dicen que eran ciruelas. Este, que es como una... Este yo no lo habían traído. Me hubo unos vecinos nos dieron uno de estos. Y tiene sabor a pizza. Al parecer. Pero, es como... Como un cheto. Es como un cheto. Y queda... Este otro que también parece un hot case. Y tiene un gatito. Hot case. Hot case. Hot case. Déjame inglés, por favor. Ya no te voy a dar. Este es un hot case. Este es un case. Es hot. Hot case. No me dicen hot case. Y este otro que es como el de pizza. Pero este tiene un dibujito de hamburguesa. Así que, bueno. Vamos a comenzar. Como pueden ver, son muchos dulces. Y si se preguntarán quién me los mandó. Pues bueno, estos dulces me los mandó mi amiga Sandy. Que vive en Japón. Así que, si ustedes quieren ver lo que nosotros le mandamos a ella. Porque le mandamos dulces típicos mexicanos. ¿Sí? Dulces de aquí de México. Se fueron directito a Japón. Así que, si ustedes quieren ir a ver su video. Aquí les dejo un cachito. Hola, chicos y chicas. He escuchado mucho del mazapán. De la rosa, dice. De la rosa. Y pues, vamos a estar probando dulces típicos de México. Así que, los invito a mi canal. ¡Bienvenido! Bye, bye. Y... ¿Por cuál empezamos? Yo quiero probar la sopa marucha. ¿La sopa marucha? Esto. Esto parece una soquita. Ajá. A ver, vamos a ver. Son muchos dulces. A ver, ¿qué tal nos va? ¿Sabes que tiene un chile dibujado? Sí. Oh, sí, sí, tiene un chile como marca diablo ahí enfrente. Un chile con cara de calabaza. Cara de calabaza. Macabre. Aquí está. Muy rico. ¡Ay, mueren la sopa de vaso! Mueren la sopa de vaso. A ver, en el camaroncito de la marucha. ¿Qué es eso? Están fricosos. Están fricosos. A mí me sale completamente a mis de sopas de vaso. Al polvito, hasta el chicharito y el lotito y el camarón. Tohato, potato. Ahí dice Tohato, potato. Nada más de calo. Hot case, hot case. Bueno, nada más fuerte, me gusta. Vamos a pasarnos a este, uno de los más raros. Trae, mis bebés, trae una cocheita de plástico. A ver, mi amor, ayúdame a abrir esa mientras yo abro estos polvitos. Vean, una milesita, como se me parece, simila a esas que tienen como en el plan, las negritas. Y esto es un polvo. ¿Qué dices? ¿Cómo te digo que se prepara? Me dice que ella se lo come separado. O sea, primero se come, se lo hace, se come esto. ¿Tú no te agarras? ¿Muérdete? No. A ver, déjame probar el palo de polvito. ¿Qué va a lo? ¿Quieres probarlo un poquito? ¿Vamos por la vaina? Sí. ¿Sabe como más? ¿Cómo cacahuate? ¿O pinole? ¿Pinole? Otra vez. Para sabor a la garotina. A ver, este es. Espérate, tranquilo. ¿Ves que me toco también, favor? Otra vez. Me dejaba como un niño. ¡Pironcillo! ¿Pironcillo? ¡Pironcillo! De tan lejos que estamos. Y el piloncillo es como típico de México, ¿no? Como la que hace la espirotada y todo. ¿Sí o no? Sabe rico. Así separado o junto. ¿Junto? Sabe rico. Escoge otro. Este que parecen como unos... Tienen verde. Un limpo de cerveza. Siento que ahora tiene wasabi. ¡Uy! Lo malo de no saber leer el japonés. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no! No, huele de cal. ¡Hola! No sé si me la meten ratón. ¡Rato! Sí. ¡Oh, es como una papita! ¡Oh, pues te ayudo a pedir! ¡Aquí me sé cacahuaces, eh! ¡Oh, te dije! Vamos con wasabi. ¡Ya me ahoga! No me gusta el wasabi. Siento como el mate. Deme el helado de aguacate. ¡Oh, sí! Y era de pistacho. A la primera mordida se siente como que ya está rica. Se siente como picocito y entonces llega el sabor al... al wasabi. Es el no like. Creo que es el único que no nos ha gustado hasta ahorita. Hazlo para allá. Y si no, una cerveza. O sea, los que dicen que haya perros, deja tu pieza de rico. Ok, ya abrí este, el que tiene el warning ahí. Y son bolitas amarillas. A ver, agarra una. Vean. Una bolita amarilla. Una, dos y tres. Como ácidos. Ajá. Pero no... Y es chicloso. No es tan duro. El par de limón. Está bueno. Muy acidito, pero... Como la cascara. Ay, el ojo. Como con amor de la cascarita del limón. Pero... Es como una paletita de... Esperen. Oh, está super cute. ¿Qué dices? Clico. Caplico. Caplico. Caplico puro. Mételo, comételo. Mételo. Espérate. Es como... No, dale. Es como... Un... Dubalín. Dubalín. Ajá. Esta parte de arriba. Oh, ¿ya viste lo que tiene dentro? Este relleno el chocolate. Ajá. La nusita. No es dubalín. ¿Se ve la nusita? No sé eso. Es el dubalín. Dubalín para mí. Dubalín, nusita. Ok. Porque se siente como duro, pero cuando lo muerdes está bien blandito. A ver. Es super rico. Hay que darle poquito lo mismo. Mmm. 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 Muy bien. Muy rico. El hot cake. El hot cake. Hot cakes, ¿no? No. Me dijo que era de frijol dulce. Y me dijo que sí era de hecho. Me dijiste de hecho como un hot cake. Ahorita todo nos ha gustado. Menos el de guasal. Menos el de guasal. El de guasal. Aquí está bien. Y se siente bien gordito, gordito. Vamos a dar una mordidita. A ver. A lo mejor no te gusta. Yo he probado este tipo de pan. Mmm. ¿No está rico? Un poquito sequito. Por el pan. Pero aparte, el dulce de frijol. Está rico. Como que no está tanto en lo dulce. Porque no estaba tan dulce. Como un postre dulce no. Ahora sí que este... Un ochetito. Un po. El mío está más anavancado. La rueda de tu pa. Está bien esponjocito. Pero se te va desbaratando en la boca. Hay unas copitas mexicanas que se parecen así. Las bolitas. Las bolitas que vienen en los pobretones. O también las bolitas de cheto. A ver. Me gusta de cheto. Ya no me dejo probar. Pero eso tiene un poquito más sabor a sopa de vaso también. Yo voy a abrir de camarada. Voy a abrir estas. Que son como de chocolate. No es nada buena para el rico. Estas chuchas son chiquititas. Oh my God. Es de repente que... Dios mío. Que estabas ando por la calle. ¿Qué? La calle. La sexta de Botsuana. Parece que entraron a un baño en público en la sexta. Asco. Huele demasiado camarón. A mí me gusta el camarón, pero el olor sí está muy... Yo odio el camarón molido. Digo, el camarón es seco. Dos, tres. Es más el olor. Es como no seco. Es como camarón se hace. O sea, hay como las tortitas de camarón. Guácalo. Mira, me gustó. Vienen pa' qué. Estas... No, pues no dicen nada. Dicen nano. Están como papitas, mira. Un chocolate. Como papitas. Vamos a ver. ¿Qué sabe? Cubiertas. Es como el chocotrack. Es una... Mmm. Están ricas. Están a la vez saladas. Más de chocolate. Es como una combinación de papitas de las que me compro, de las que son veggies. Mmm, mmm. Como las veggies. Las veggies con chocolate. Mmm, mmm. Está rico. Este paquetito. Y esto de churritos de arroz. No, digo churritos de cacahuate. No, digo churritos de cacahuate. No, digo churritos de cacahuate. Pero yo dice que es sabor. Sí. Sí. Esta huele. Mmm. No huele más. A ver. ¿Ya cuándo ya ganas? Mmm. Cacahuate. Cacahuate como con churritos. De los de la comida china. No. ¿Están ricos? Botaneros. Mmm. Con poquito chilito. Mmm. Yo no te re, sí. Ah, no. No. Me le diste la mente. Sí estábamos. Puedo tomar cerveza. Los sabores, según aquí, uno me dijo que era de té verde, el otro era del mismo polvito, el otro es dulce y uno es como de chocolate. Mmm. Ahora no es té verde. ¿Té verde? Yo voy a agarrar de... Tiene el relleno verde. Yo voy a agarrar uno de polvito blanco. Mmm. Es como mazapán. Mmm. Yo casi no como nada de té verde más que mis té verdes en azúcar. Mmm. Otro era de... Parece que es de puro chocolate. De hecho, dice, matcha, ricaco, gokutou. Mmm. Son los diferentes sabores. Ja, ja, ja. Muy rico. ¡Ay, bom! Yes. Esto suele un poco como las sabritas normales, las blancas, las blancas, las amarillas también. Dale, no, que así no se abren. O sea, es que es de abrir aquí. ¿Qué quieres probar primero, las bolitas o las patitas? Las bolitas, porque... Yo toqué. No. No me voy a gustar. Están muy... Ay, se ven como muy reales. Yo pensé que iba a ser como un dulcecito de chilito o algo así, vean. Están curtidas. M, 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 M. Ay, oh, mi tarde. Sí, es cierto. Agárranme, vamos a cuantos detalles. No. Échate una. Porque yo como una morder. Tú primero, tú has comido, yo como guapitas. Ay, ay, ay. Pero no. Asco. Asco. No, pero se siente bien rico el sabor. Ya me llegó un poquito a la boca. Escuchen. Asco. Está rico, es como... El ojo. Asco. A mí no me gusta. Ay, no me gusta la sola. Hola. Pero sin chile. Hola. Está muy rico. Sí me gustó. Pruébalo. No, es que el... No, no lo vuelas. No lo voy a probar. No lo vuelas. No lo voy a probar, gracias, amor. Es tan rico. Es que no me gusta. Está rico, en serio. No, no, no. Siento que no me gusta. Espérate, déjame dar la agua. Una mordidita. Que truene. No me gusta. No. Es como... Está en el agua. Está en el agua. Ya estoy... Ya estoy confiado del todo. Las dos papas. O con las favoritas. Sí. Sí, como las favoritas, favoritas. Porque las de Barcel, están más duras. Como las favoritas, favoritas. Están ricos también. Un hot cake y otras ciruelas. ¿Por qué es lo primero, amigo? ¿Qué es de mi hot cake? El hot cake, pues, siento que así va a ser. Me dijo que ya necesitaba relleno, pero no me dijo de qué. Este se ve más gordito. Me detenía hasta su bolsita para que no se echen a perder. Así que no se la coman, ¿eh? ¿Ya te estás comiendo? A ver. Está bien, un poquito de... ¡Oh! Chicos, están saladitos. Es como los... ¡Hola! ¡Hola! Pero cuando los quitas, son los saladitos. No sin la semillita. Como ya más curtidos. Es que esos creen que tienen hueso y ese... No. Ay, mi olor, como a pan de pescado. ¡Pan de pescado! ¡Mmm! ¡Mmm! Está como un jamoncillo. Como un dulce de jamoncillo. ¿Sí se ve o no? ¿Está bien? ¿Y tiene relleno adentro? Pocky. Pocky. Giant Pocky. Giant Pocky. Vamos a ver. ¡No, suelto! No, faltan las crackers. ¡Oh, las crackers! ¡Crackers! Estas parece que son de arroz porque tienen como que dibujado aquí abajito. Una, dos. ¡Ay, está so cute! Ay, huele como a café. Sí, a vainilla. Con un café de vainilla. Es como un palito de pretzel. ¡Mmm! ¡Mmm! Como un palito de pretzel cubierto con crema de maní, de maní, de maní, de maní. Me tocó puro pretzel. ¡Mmm! Una cremita de lechera, vainilla. Este dice que son de arroz. ¡Mmm! Tiene consistencia como de papita, pero bien crujiente ahí. Y el sabor bien rico. ¡Mmm! Patrita, ¿cuál fue tu preferida? A mí me faltaba unos de limón y la ciruela. A mí me gustó este, ya que la tinita, pero que no la vamos a terminar ahorita. Y la paleta. La pretzel está riquísima. Estas dos, mis favoritos. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Muchas gracias. Gracias, Andy. Nos encantaron los dulces. Teníamos muchísimo, muchísimo tiempo con ganas de probar dulces típicos de Japón. Y aunque si hay sabores muy similares a los que podemos encontrar en pozos aquí en México, están muy ricos. No, a mí me gustó. Y es muy sabe poder probar dulces de otro país. Se está atacando mi T-Rex. ¡Ah! ¡Qué dulce! Bueno, así que después de ver este video, los invito a que vayan a ver el video de Sandy para que puedan ver a ella y a su esposo reaccionar a los dulces mexicanos. Yo sé que les va a encantar también su video. Y si ustedes vienen de parte del video de Sandy, los invito a que se suscriban si es que les gusta este video. Y nos regalen un like y nos dejen saber aquí abajo en los comentarios cuál de estos dulces ustedes o han probado o les gustaría probar. Gracias. Bye. Like, 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 like. No te dice like, like, like. No se olviden pasar también por mis redes sociales. Instagram, Facebook, Snapchat y Twitter. Bye. Instagram. Like, 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 like